Hola que tal amigos, bienvenidos a este canal de Elfero, lugar en donde podrán cortar reseñas de discos metal de rock y también hablar y comentar algún otro tema que sea de mi interés relacionado con el rock o con el metal. En esta ocasión vengo con una reseña, un comentario de un disco que de verdad me ha dejado impactado con lo que he escuchado, da gusto cuando te topas con bandas que no conocía y que te dejan realmente sorprendido con su propuesta, con el nivel que manejan y con trabajos que de verdad tienen mucho que decir, tienen una calidad impresionante y que tal vez, tú dices por qué no descubrí esta banda antes, de la banda que le vengo a hablar ya tiene tres discos anteriores y bueno, hay tantas bandas en el mundo que es difícil poder conocerlas todas y tal vez también hay bandas que son muy pequeñas, son de sellos más under, de países que no son tan conocidos entonces cuesta poder hacerse de todo el material que sale todos los años en el mundo pero hay bandas que tienen una propuesta muy interesante, muy buena y me da gusto poder haber descubierto esta banda que de verdad me dejó un... me dejó una muy buena... un muy buen sabor de boca por llamarlo así ¿De quién le estoy hablando? Esta banda viene de la República Checa y se llama Ed Moriemur Ed Moriemur está editando su cuarto trabajo ya, ellos se dieron a conocer en el año 2011 con su disco debut y ya hasta la fecha está editando este año 2022 su cuarto disco ellos manejan un concepto que se podría denominar entre un... un doom metal de tintes atmosféricos mezclados con el dead y también con toques black, por lo menos en el disco que les voy a comentar sus dos primeros trabajos desconozco si tienen algún concepto en específico pero ya en su tercer disco del año 2018 llamado Epigramata relatan toda una cosa con la... de la... de toda la cultura griega ahí va todo su concepto lírico, su ambientación, va todo relacionado con lo griego y en este año 2022 están haciendo gala de su más reciente trabajo que se llama Tamashi no Yama y que está ambientado en toda la cultura nipona, la cultura japonesa el título más o menos quiere decir como montaña del alma por tratar de traducirlo, traté de buscar una traducción lo más correcta posible y creo que es montaña del alma o algo por el estilo la portada del disco tiene una... es muy característica, hace mucha referencia a lo que es el arte oriental japonés de toda esa zona entonces me parece que está muy bien, muy gráfico en ese sentido con letras orientales... no podríamos decir que no corresponde a Japón a toda esa parte más asiática el disco en sí se compone de 7 canciones, tiene 40 minutos de duración y está editado bajo el sello Transcending Obscurity Records pasando a la música, ¿qué podemos encontrar en este trabajo? como les dije en la descripción, la banda maneja lo que es un dub metal de tinta atmosférico mezclado con el death y toques de black metal y sí, eso es lo que va a estar presente en este disco pero ¿qué es lo que lo hace especial? como les decía, este trabajo trata sobre toda la cultura nipona y eso va a estar presente en todo el disco pero de una manera elegante, muy bien ejecutada creo que no abusa ni tampoco sobrecarga a la música con elementos de la cultura oriental que podrían llegar a sonar muy folk en ese sentido sino que acá le da una onda mucho más mística más intrigante, de una riqueza musical interesantísima y que de verdad le da una ambientación a cada una de las canciones y al disco en general, impresionante el disco parte con Haneda que son 5 minutos 14 que es una canción netamente instrumental que es bellísima, es bellísima en donde vas a encontrar todos estos tonos estas tonalidades orientales mezclado con toda la instrumentación que practica la banda que es una pieza increíble después viene Sagami que va unida, prácticamente unida con el tema 1 con el tema inicial y son 2 minutos 14 que perfectamente podría ser un solo tema con el inicial y en donde aquí entra lo que es ya la batería la guitarra, el bajo la voz gutural un poco más raspada de su vocalista y con una tendencia mucho más ligada a lo que es el doom metal mezclado con esta parte un poco más de la fuerza vocal y sin dejar de lado todo lo que es la ambientación y la temática oriental me parece un grandioso tema muy bueno que está muy pegado a lo que es su tema inicial para mí es solo un complemento y porque se hace muy corto 2 minutos 14 en donde muestran ya la intensidad propiamente tal del metal y pegado viene Oshima que es el tema 3 en donde también encontramos ya un desarrollo mucho mayor de lo que es la de lo que es el doom metal mezclado con estas partes atmosféricas instrumentales y con toda esta ambientación que le da que le da la banda que queda de verdad increíble eso es lo que me gusta para dándole todos unos tonos una una ambientación una mística bien oriental pero sin abusar de una forma mucho más delicada mucho más intrigante mística como les decía y que de verdad es hipnótica y atrapante de verdad te dan ganas cerrar los ojos y escuchar y dejarte llevar por aquellas melodías y mezclado con esta esta estos ritmos lentos que son típicos del doom metal se transforman en algo hipnótico pero que de verdad te arrastra y te deja llevar por esta maravilla musical que estás escuchando hay partes que son muy melódicas unos riffs muy melódicos con esta ambientación que le da que le dan a las canciones y pueden pasar de esta de esta cosa muy melódica muy atrapante aparte que son mucho más inquietantes un poquito más oscuras pero sin dejar de lado el misticismo ya con el siguiente tema que se llama Isu también creo creo que hasta acá está el tema cuatro las canciones tú las podés escuchar directas no tienen claro si bien son cuatro tracks pero están pegados están unidos y aquí escuchamos unos riffs muy potentes una batería también que hace mucha presencia la parte la parte instrumental creo que juega una labor muy predominante en este trabajo y mezclado con todo ese metal ese tube metal crea una amalgama de sonidos que se escuchan muy bien estas tonalidades estos estos toques orientales esa atmósfera hay partes que van a encontrar mucho metal mucho de lo que es el tube metal también mezclado con partes que son mucho más instrumentales que son mucho más atmosféricas en ese sentido la canción es muy buena al igual como se venían desarrollando los tracks anteriores el vocalista realiza una labor que que es gutural a veces la parte gutural es muy profunda que incluso me recuerda a bandas de funeral doom metal por ejemplo el vocalista de Ahab podría estar perfectamente acá y en otras son mucho más raspadas más gritadas por ejemplo lo hacen bandas como del gothic metal en el siguiente track que se llama Nagoya también vamos a encontrar todos esos toques orientales tal vez aquí mucho más predominante se nota esa presencia japonesa pero también mezclado con la parte rítmica más rockera más metalera que se hace sentir muy bien creo que aquí esta canción tiene mucho más atmósfera que los tracks anteriores y eso que también tiene mucha fuerza en cuanto a lo que es la parte metalera en Otsuki creo que es el tema que tiene más fuerza en ese sentido pero a media la canción dura 5 minutos 17 vamos a encontrar una parte que es mucho más agresiva incluso vamos a encontrar unos blast beats que son típicos del black metal para después caer en una parte mucho más instrumental y atmosférica que es como de la mitad de la canción hacia adelante en donde te deja llevar por esta ambientación por esta atmósfera que es bellísima lo saben realizar de una manera increíble y para finalizar el disco está Takamagajara Takamagajara que es la canción más larga de este trabajo que son 13 minutos 51 y es una delicia una delicia a los oídos creo que nadie que aprecie la música como tal como lo que es como algo que te provoca sensaciones emociones y que sabe apreciar que hay calidad de por medio no podría gustarle este tema me parece que tiene todo tiene misticismo tiene atmósfera tiene melodía tiene parte un poco más más cruda tiene esa cosa hipnótica se nota esa esa fineza a la hora de componer esta canción que te atrapa te atrapa aquí se nota que hay calidad hay un trabajo de por medio que que llevó mucho tiempo para lograr esto esto no se hace a la ligera lograr tener esa esa atmósfera tan mística tan atrapante y que resulte que dé un resultado tan bien hecho me parece que cualquier persona que que le guste la buena música sabrá apreciar una canción como esta y el disco completo como tal a mí me ha fascinado este trabajo yo no tengo ningún pero que hacerle a este disco a la banda me parece genial estoy muy contento de haber descubierto esta banda de haber escuchado este disco porque son esas esas joyas que están ahí ocultas que están como en el under que no los conoce la mayoría de la gente pero que valen mucho la pena si te gustan los sonidos no tan convencionales esta mezcla de mixturas en cuanto a a sonido a expresiones de lo que es el metal mezclado con otro tipo de de atmósfera de ambientaciones creo que este disco tienen que escuchar incluso para las personas que no están familiarizadas con el con el metal más crudo o con el metal en general trabajos así te acercan a la música y y uno aprende a apreciar estas cosas que estos trabajos que son de calidad que hay un trabajo que no es a la ligera y que tienen una cosa que te atrapa que te atrapa de principio a fin con esas esas melodías tan limpias tan geniales en inicio hasta la tonalidad un poco más agresiva y más cruda creo que la banda tiene un enorme potencial ya este es su cuarto disco pero creo que tienen un potencial inmenso para para poder sobrevivir aún más en la escena y tal vez para para adentrarse aún más en terreno más desconocido de la banda hacer otra mezcla de estilo no lo sé yo no he escuchado sus trabajos anteriores pero si la anterior está basada en la cultura griega me imagino que también tiene una mística parecida a esta llevada a lo que es lo que fueron los griegos de toda esa cultura así que me parece que la banda se maneja muy bien sobre todo lo que es la ambientación y en crear este tipo de emoción esta cosa hipnótica muy refinada muy inclusiva muy pulcra en ese sentido así que yo se lo recomiendo totalmente este es un trabajo para escuchar a ojos cerrados para dejarte llevar a ver en esta en esta propuesta interesante y de muy buena factura que tiene esta banda de la República Checa llamada Ed Moriemu el disco se llama Tamashi no Llama para que lo tengan presente escúchenlo con atención y creo estoy casi seguro que cualquiera que escuche este disco va a encontrar una joya una obra de arte hecha música para mí es un serio serio candidato a lo mejor del año así que totalmente recomendado escúchenlo saquen sus propias conclusiones me pueden dejar en la barra de comentarios que les pareció este excelente trabajo así que bueno hasta acá la reseña del día de hoy y nos estamos viendo en un próximo video chao y